Hey mi gente, ya lo sabes, nos encontramos aquí en San Andrés Isla Grabando nuevos videos para darme palo de Embo Parodia JP Company Carton en la cámara Tú sabes cómo es, mi tío, regular este video Se fue así sin temblas, etcétera Hey mi gente, que es lo que nos encontramos en San Andrés Isla Grabando con Worldpack 515 Ya tú sabes, los paparos en la moto aquí En Blasteres, dos manes, mi tío Más de nada, vamos ¡Pero es como está, bro! ¡Pero es como está, bro! ¡Pero es como está!